Tóna C Aquellos que reparan el camino Programa radial y televisivo de interés general y religioso Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Entorno Urbano Conducción Babalorishao Gunji Producción General Cámaras Exteriores Seguinos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook YouTube, Instagram, Twitter Tóna C Aquellos que reparan el camino Todos los miércoles de 21 a 23 horas Por Radio Entorno Urbano Tóna C Un programa Hecho para vos Viníciano Veamos Viníciano Veamos Para por Buenas Víciano